Muy buenas noches, yo soy Patricia Mercado Sánchez, fundadora y directora de Conexión Migrante y me da muchísimo gusto tenerlos hoy esta noche aquí en este programa Entre Amigos donde hablaremos de los temas que interesan a la comunidad y que tenemos invitados muy especiales. Hoy tenemos a funcionarios del Instituto Nacional de Acceso a la Información, del INAI, que nos vienen a contar cosas bien interesantes que pueden ustedes hacer para ejercer dos derechos importantísimos que ellos nos van a explicar. Pero antes de iniciar, quiero presentar como cada semana a Selene Tapia, quien es la responsable del equipo de audiencias y del Centro de Atención al Migrante, quien está pendiente de sus llamadas, de sus mensajes, de sus whatsapps, de las dudas que ustedes tengan para que el equipo del Centro de Atención al Migrante pueda responderles de la forma más rápida posible. Hoy vamos a extrañar mucho a Abel Domínguez, ya lo iba a presentar yo, pero me acordé que está de vacaciones, tiene que descansar el hombre en algún momento de su vida, pero le mandamos un saludo desde aquí a Abel y lo vemos aquí la próxima semana. También comentarles como cada semana que este programa es para ustedes, es para los migrantes, es para sus familias, es para las dudas y las necesidades que ustedes tengan de información. Entonces, pues no olviden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, aquí a través de Facebook, en Instagram como Conexión Migrante Oficial, y en Twitter como Conexión Migrante. También nos pueden hablar al Centro de Atención al Migrante, que es el 5255-5211-5814, o enviarnos un mensaje al WhatsApp al 5255-4560-5942. De hecho, para los mensajes de WhatsApp, aquí abajo en los comentarios les vamos a poner una liga directa, si ustedes quieren enviarnos un mensaje o tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto, ahí va a ser más fácil que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Ya acabó la encuesta, ya cerró, cerró el 30 de junio, muy pronto tendremos resultados, no significa que se los vamos a compartir, perdónenme, pero no. Pero esta encuesta, no, déjenme que les cuente que es una encuesta bien interesante, porque estuvimos levantando cuestionarios dos meses, más o menos, con el interés de saber cuáles eran los temas que preocupaban a la comunidad, cuáles son las necesidades que tienen, qué servicios necesitan, qué acompañamientos y qué interés tienen no solamente los migrantes, sino los académicos, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, que quieren estar cerca de la comunidad migrante y que nosotros podemos ser una conexión entre ellos y ellas. Bueno, pues ya me voy a callar porque tenemos mucho que platicar esta noche. Y primero quiero darles la bienvenida a nuestros invitados que están aquí. Primero decirles que tenemos una invitada virtual, o sea, nada más va a dejarnos un mensaje, pero nos da mucho gusto que haya tenido la deferencia de hacer este video a la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas. Norma Julieta, te extrañamos mucho en vivo, pero ahorita Mariano nos va a compartir un mensaje que ella nos dejó para este programa. También están Mariano Tello, que ustedes ya lo conocen, y si no lo conocen, pues aquí se los estoy presentando. Mariano es el director del Centro de Atención a la Sociedad del INAI. Muy buenas noches, Mariano, y bienvenido. Muchas gracias, Pati, por la oportunidad de poder volver a estar aquí en este increíble programa. Me gusta muchísimo y la buena vibra que siempre tienen. Encantado de poder estar. Bueno, pues también está con nosotros Jaime Román Carlos. Él es el director de Soluciones Tecnológicas del INAI. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pati. También mucho gusto de volverte a saludar aquí en este programa tan interesante. Gracias, Pati. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también está Samuel Antonio Partida, que nos acompaña también esta noche del INAI. Y quienes estarán, bueno, pues platicándonos un poco cuáles son las actividades que realiza el INAI. Digo, y primero, a mí me gustaría iniciar, porque no vamos a tener las mismas personas que nos escucharon la primera vez que tuvimos los primeros programas con el INAI. Pero a mí me gustaría que alguno de ustedes, Jaime, quizá, que nos explicara qué es el INAI y para qué nos sirve el INAI. Claro que sí, Pati. Pues mira, principalmente, les pongo un poquito en contexto, por constitución, por mandato constitucional, tenemos aquí que el artículo sexto nos garantiza el derecho al acceso a la información a todas las personas. Entonces, todos los ciudadanos tenemos derecho de estar informados y de accesar a la información de las instituciones públicas. A partir de aquí, pues, se crean las leyes de transparencia, que estas leyes van a marcar la pauta para que cada una de las instituciones públicas reporte la información que resulta de sus quehaceres institucionales, de todas las tareas y labores que hacen. Entonces, esa información la deben de difundir y de poner a disposición de los ciudadanos. Entonces, ya teniendo estas leyes, pues, entra aquí la función o el papel del INAI, que se encarga de vigilar precisamente que estas instituciones cumplan con la ley de transparencia. Y aquí, pues, el INAI es el organismo garante que tutela tanto el derecho de acceso a la información como el de la protección de los datos personales. Y en este sentido, pues, estamos nosotros en constante vigilancia de que se garantice estos dos derechos para los ciudadanos. Y también, pues, estamos siempre proporcionando y mejorando herramientas que les permitan a las personas tener este acceso a la información y que de manera cada vez más fácil, pues, puedan estar más informados. De eso, a grandes rasgos, pues, sería la función del INAI. Gracias, gracias, Jaime. Y antes de seguir, Mariano, te pediría que nos compartas el video que nos dejó la comisionada para este programa. Así que, tienes los permisos, adelante. Dame un segundo. Ah, caray, como que no quiso. Pero, bueno, déjenme que les cuento una cosa bien importante. Con todas estas modificaciones legales que se hicieron para que los gobiernos fueran más transparentes, pues, era una necesidad que se tenía en este país, porque, bueno, si así, con el INAI, esto es un cochinero, imagínense sin el INAI. Entonces, se crearon estas leyes para que los ciudadanos ejercieran sus derechos. Primero, a saber cómo se gastan los recursos de los impuestos que nosotros pagamos, que esa parte es bien importante. Pero también hay una parte bien interesante y que creo que en la parte, en el camino de los migrantes en este país es muy importante, que es, tenemos derecho a que nuestros datos personales estén protegidos. Y esa parte es muy importante para los migrantes que van cruzando México. Y es muy importante que sepan que no importa si eres mexicano, guatemalteco, salvadoreño, hondureño, venezolano, tienes derechos. Y en este país tienes derechos. Y uno de esos derechos que tienes es la protección de tus datos personales. ¿Dónde se usan los datos personales de los migrantes? Bueno, pues, no acabaría yo de contarles. Pero de entrada a entrada, el Instituto Nacional de Migración los tiene. Todos los albergues a los que pases, los tiene. Las estaciones migratorias, cómo no, también los tiene. Y toda esa información, en un mundo ideal, debiera estar protegida. Entonces, las funciones que tiene el INAI son muy importantes, no solamente en la parte de transparencia, sino también en la parte de ejercer nuestros derechos a protección de datos personales. Mariano, si quieres, adelante. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Me ha mucho gusto estar nuevamente en este programa tan importante con la acción migrante. Gracias, Patti, Patti Mercado, por seguir trabajando en estos temas y seguir trabajando, pues, en estos programas tan sociales, tan interesantes, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a Datos Personales, que es el INAI. Bien, pues, hoy quiero comentarles que vamos a estar con ustedes, su servidora, la Comisión de la República del Río, en este momento, con este mensaje, pero también va a estar Mariano Teño, él es el director del Centro de Atención a la Sociedad, ya había estado con ustedes en alguna, en algún momento, pero ahora queremos mostrarles un desarrollo tecnológico que pensamos, el equipo, y lo realizamos, y hoy en día está en marcha y es muy exitoso, que es el Centro de Atención Virtual de este call center de INAI, donde ahora, a través de un número telefónico, ya sea por WhatsApp, mensaje de texto, incluso ya está ahí en la plataforma, ustedes pueden hacer preguntas en el momento, y bueno, de manera inmediata se les contestan, pero bueno, Mariano Teño les platicará, también estará en esta jornada con nosotros Jaime Román, Jaime Román es, pues, nuestro director de área y de la Dirección General de Tecnologías, por esta ocasión, Fernando, el director general, pues, tiene una capacitación en la ciudad de Durango, y bueno, está Jaime Román, que también ha estado con ustedes, les vamos a hablar de las jornadas que estamos realizando para socializar la Plataforma Nacional de Transparencia, se preguntarán, ¿por qué? ¿qué? ¿cómo se está socializando hoy? ¿por qué? Bueno, la Plataforma Nacional de Transparencia, como todo el mundo sabe, es una herramienta tecnológica que nos permite acceder a los derechos, acceso a la información y tutelar nuestros datos personales, y también es una herramienta que tiene millones de registros de datos, de las 32 entidades federativas de aquí, de este país, de México, donde ustedes pueden acceder, consultar información, que debe estar ahí, bajarla, pero también solicitar información, y si no les dan esa información, también pueden interponer un recurso en la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿qué les va a platicar Jaime? Bueno, la estamos socializando, ¿con quién? Con ustedes, con los grupos de migrantes, con los grupos vulnerables, pero también con los empresarios, estamos yendo con los empresarios, estamos yendo con otro tipo de sistemas, como es el Sistema Nacional de Corrupción, estamos yendo con los periodistas, con los estudiantes, ¿por qué? Porque la Plataforma Nacional de Transparencia es un repositorio de datos muy grande, que la información que tiene ahí nos va a ayudar a conocer y que hacer nuestras autoridades, pero también a conocer información para tomar decisiones e incidir en la vida de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Bien, para terminar, decirles que la plataforma necesitaba que la conociera más género. Estábamos concentrados en los puntos obligados. Entonces, sacamos a la plataforma de la burocracia, de las capacitaciones y nos fuimos a todos estos sectores. Por eso hoy queremos platicarles, pero no técnicamente, un ánimo social, el uso de esta herramienta para que ustedes la usen y también, como les dije, este centro de atención a distancia. Todo a distancia en beneficio de ustedes. Yo dejaría el tiempo para Mariano Tello, para Jaime Román, para que escuchemos el centro de atención a la sociedad y escuchemos la Plataforma Nacional de Transparencia. Dos temas importantísimos que inciden en las decisiones en los ciudadanos y necesitamos que ustedes la conozcan y las usen. Cualquier duda, cualquier situación, van a dejar aquí los teléfonos, ustedes van a empezar a practicar con ellas y bueno, yo le agradezco mucho a Cristóbal Robles, que es nuestro editor general de promoción y vinculación, desde luego a Fernando Raíz, nuestro director general de tecnologías y desde luego a Pati, a Pati Mercado, que gracias a este programa pues hemos llegado más allá de las fronteras. Enhorabuena, muy buenas tardes y dejo el escenario para mis compañeros. Pues muchas gracias, muchas gracias comisionada, muchas gracias Julieta por estas palabras y ojalá y la siguiente vez que tengamos un Entre Amigos pues ya te podamos ver por acá en persona, no en persona en persona, pero en vivo y a todo color. Bueno, antes de iniciar con Mariano y con Jaime, quiero preguntarle a Selene si hay algunos comentarios, me estabas diciendo que sí, Selene, entonces si hay comentarios, si quieres despejamos esa parte y luego ya le seguimos con la entrevista. Claro, nos escribió Armando Rodríguez Contreras, fue el primerito el día de hoy y nos manda saludos desde Las Vegas, Nevada. Armando, un saludo, qué padre que andes en Las Vegas, se nos antoja ir. También está Ismael Martínez y nos pregunta si soy de Nicaragua, ¿cómo puedo conseguir un TPS? Ese ya le pusimos el paso a paso en las notas que tenemos, ya le está la respuesta, entonces para que lo chequen un ratito, está el paso a paso tal cual, de qué tiene que hacer y cómo puede conseguir su TPS para ir a Estados Unidos. Ok, perfecto, pues ahí tienes la respuesta, dale click a la información que te pongan en el comentario y cualquier duda adicional, ya sabes, nos puedes buscar aquí en el post de este programa, están nuestros teléfonos y cómo nos puedes localizar a través de nuestras redes sociales. también, gracias Pati, también está Javier Pérez y nos comenta que quiere ir a Canadá contratado, radica en Tijuana, Baja California y si hay mucho trabajo, no me puedo quejar, para comer si hay, pero para sacar a la familia adelante es necesario salir del país para mayor ingreso. Ayuda, por favor. Fíjate Javier que uno de los mecanismos para irse a Canadá es buscar en el Sistema Nacional del Empleo a nivel local, ve a las oficinas que debe haber oficinas del Sistema Nacional de Empleo ahí en Tijuana y ahí deben tener información sobre los programas de trabajo temporal en Canadá. Canadá y Estados Unidos, perdón, Canadá y México tienen un acuerdo a nivel país para tener trabajos temporales, entonces son mucho más cuidados que los trabajos en Estados Unidos porque luego en los trabajos en Estados Unidos hay muchos fraudos que los reclutadores, esto se hace a través de los gobiernos, entonces te invitamos a que te acerques y de cualquier forma en los comentarios ahorita te vamos a poner la información de una nota donde puedes buscar información y datos si quieres migrar a Canadá, no está fácil, no es así como de agarro mi maleta y me voy, se tienen que hacer pasos pero bueno, ahí te dejamos la información y ojalá ahí te sirva de algo. ¿Hay algo más, Elena? No, ya no hay nada más, es todo. Muy bien, perfecto, gracias. Bueno, a ver, jóvenes, Mariano, cuéntame y la risa que le da Mariano, pues si estás bien joven, Mariano, no más, qué bueno, ya te salieron canas, a mí no, mira, fíjate, yo estoy más viejita que tú, pero no me han salido canas. Oye, ¿por qué no nos cuentas qué es la Plataforma Nacional de Transparencia? ¿Para qué sirve? Y yo ahorita les daría algunas ideas de cómo lo pueden usar los migrantes, no aquí en México, sino allá en Estados Unidos. Ahorita les cuento. A ver, Mariano. La Plataforma Nacional de Transparencia es, sin duda, alguna, uno de los mayores logros, tal cual, ya ni siquiera, me debería decir que solo del instituto, sino de todo este país como el repositorio más grande de información y, y vamos, este, de consultas que hace la ciudadanía, este, como tal. La, la plataforma, mi compañero Jaime es experto en esa parte, como parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información como tal. Ellos hacen un increíble trabajo para poder, este, pues, que la plataforma esté al día, que la plataforma esté trabajando de, de manera correcta, y de todas las adecuaciones que, que ellos están realizando y actualizaciones y mejoras y nuevos buscadores, este, temáticos. De hecho, hace, hace poco estuvieron lanzando, este, creo que unas nuevas implementaciones, este, de, de datos abiertos. ¿Es correcto, Jaime? Sí, es correcto, Mariano. Tenemos ya dos, dos módulos que se vienen a, a sumar a las grandes ventajas y bondades de la Plataforma Nacional de Transparencia y, y como bien lo señalé, las están en datos abiertos, de tal suerte que ya cualquier ciudadano puede descargar toda la base de datos completa de las solicitudes de acceso a la información que se hayan presentado en algún momento a, a cualquier institución del país. Esto se, se puede descargar, les llamamos datos abiertos a, a aquella información que puede ser interpretada por máquinas y que además se puede compartir libremente, es decir, como archivos de hojas de cálculo, archivos CSV o también SQL, que estos son ya unos términos un poco más técnicos, pero la idea general es que se pueden manipular y compartir entre, entre cualquier persona y entre cualquier, también incluso interactuar, interactuar con las computadoras. Entonces tenemos esta nueva sección que es de solicitudes de acceso a la información y también tenemos la sección de recursos de revisión para que se pueda descargar toda este, esta base de datos y la más reciente que tenemos es de la información pública. Ya también podemos descargar de una sola vez toda la base de datos de las obligaciones de transparencia que cargan las instituciones en la Plataforma Nacional de Transparencia. No, pues ese es un trabajal, Jaime, pero fíjate, Jaime no está tan canoso como Mariano. Oye, Jaime, cuéntame un poco cómo opera esta plataforma porque es muy impresionante. ¿Cuántos millones de visitas? Y no sé si sepas el número, yo ya me estoy aventando una pregunta que no sé si la sepas, pero yo creo que sí. ¿Cuántos millones de visitas de consultas se hacen? Y luego que nos cuentes una intimidad que es ¿Cuántos hackers andan dando lata todo el día en la plataforma? Ah, ¿verdad? Sí, claro, Pati. Mira, pues, el dato de las visitas te comento. Diariamente tenemos un índice de que hay por lo menos 10,000 personas conectadas al mismo tiempo en la plataforma. Entonces, esto es continuamente, digamos, tenemos algunas horas pico donde hay más personas. por lo regular ya después de la hora laboral disminuye esta afluencia en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero tenemos ese índice. Todos los días por lo menos tenemos, mantenemos a 10,000 personas conectadas simultáneamente. Tenemos en la Plataforma Nacional de Transparencia más de 7,000 millones de registros concentrados en la base de datos. pues este, decía hace un momento Mariano, que era un repositorio de los más grandes de información pública del país. Tenemos esa gran cantidad de registros y aparte sabemos que un registro puede contener diferentes, diferente cantidad de datos. Entonces, ya hablando a nivel dato, pues tenemos un universo en esta base de datos. Y en cuanto a los problemas, pues sí, también no todo es miel sobrejuelas, también recibimos intentos de conexiones malintencionadas que tratan de bloquear nuestros servicios y tenemos también ahí el dato que al día recibimos alrededor de 9 a 11 millones de ataques al día. Este nomás. Sin embargo, pues también tenemos aquí la, pues la, la, la tarea y la, la labor de estar protegiendo este bien que es un bien ciudadano, un bien para todos los mexicanos. Tenemos esa tarea y la, la hacemos este, con, con todo nuestro empeño de tal manera que mantenemos disponible a, a la Plataforma Nacional de Transparencia para que no, no tengan problemas los usuarios que, que quieran consultar la información. Sí, pues mira, es, es muy común, no crean ustedes que es, que son los únicos a los que atacan. En general, los sitios donde hay mucha actividad, donde hay información delicada, donde hay información interesante, pues hay mucha gente sin qué hacer. Yo hace algún tiempo que se nos cayó la página de Conexión Migrante, este, por, por unos hackers, yo decía, madre santa, que publicamos tan importantísimo. No, son muchachos que no tienen nada que hacer, que no han conseguido trabajo y que quieren hacer renegar a los adultos como nosotros y entonces, pues se la, se mantienen de eso, atacando sitios sin ton y son, pero, pues sí, hay mucho trabajo alrededor para proteger toda esa información que es tan importante para los mexicanos. A ver, ¿alguno de ustedes tiene algún ejemplo de cómo se puede usar la Plataforma Nacional de Transparencia si eres migrante? Claro que sí, pues aquí pediré el apoyo de mi compañero Samuel que trae aquí los ejemplos en específico para información que puede ser de interés para los migrantes en la sección de información pública de la plataforma. Adelante Samuel, si nos puedes compartir la pantalla. Creo que tienes el micrófono apagado. Está tu micrófono apagado, Samuel. Listo, perdón, buenas tardes a todos. Voy a compartir aquí la pantalla para hacer algunos ejemplos. Por supuesto, gracias. Gracias. ¿Me dicen si la pueden visualizar ahí? Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Sí, sí. Excelente. Pues sí, pues tenemos efectivamente varias maneras para acceder a la información que está en la Plataforma Nacional de Transparencia. Una de ellas pues es nuestro buscador nacional. Este buscador nacional con tan solo poner palabras, palabras claves, ya te busca en solicitudes, en obligaciones, y en quejas. Por ejemplo, algún tema de interés pues sería obviamente apoyo a migrantes. Y con tan solo poner esa palabra, ya la Plataforma Nacional de Transparencia pues nos arroja, como les comentaba, la información de solicitudes, de consulta pública y de quejas. Por ejemplo, vámonos a la información pública que subió el sujeto obligado. Ah, miren qué interesante. Nunca he hecho ese ejercicio. Es que no me da tiempo, pero lo voy a hacer, ¿eh? Porque hay ahí cada... Y obviamente, pues aquí efectivamente pueden ver los filtros que tenemos y esos filtros nos puede llevar al Estado o la entidad que deseemos buscar, en este caso, los apoyos que pudiera tener esos migrantes, ¿no? supongamos que vamos a buscar ahorita en Chiapas, vamos a buscar Chiapas y nos va a filtrar de este lado todos los apoyos que han sido cargados por los sujetos obligados en este sentido. ¿no? Vamos a ver un ejemplo claro, por ejemplo, aquí programas sociales y apoyos que han hecho en Chiapas. Aquí vemos la protección, por ejemplo, especial de niñas y niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados, ¿no? Y bueno, en fin, así podemos buscar, se puede buscar, es una de las maneras que ofrece la plataforma para buscar información dentro de ella. Otra de la información que también podemos obtener es la consulta pública. Esta consulta pública también podemos filtrar aquí por institución incluso ya más puntualizado hacia dónde queremos llegar, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a buscar el Instituto Nacional de Migración, vamos a buscar qué trámites ofrece el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Para saber o servicios pueden ser, vamos a buscar aquí por ejemplo los servicios, servicios públicos que ofrece el Instituto Nacional de Migración, así para apoyar a la gente migrante para saber lo que tiene o lo que puede hacer de cualquier organismo o ganante, de cualquier entidad federativa. En este caso, por ejemplo, aquí la descripción del servicio dice proporcionar orientación relacionada con los trámites que se realizan ante el Instituto Nacional de Migración, información respecto a oficinas y horarios, ¿no? Este es un ejemplo de los servicios y bueno, en fin, así pueden buscar y consultar más servicios o trámites de las obligaciones de transparencias que ya comentó Jaime. Oye, Samuel, a ver, pon por favor la Secretaría de Relaciones Exteriores porque ya vimos que el Instituto Nacional de Migración no tiene servicios, ¿verdad? No, no es cierto, estoy bromeando, son bien canijos esos muchachos, caray. Sí, sí, no, y buscando ahí su presupuesto pues sí es muchísimo. Vamos a ver los de la Secretaría de Relaciones Exteriores, vamos a hacer ese mismo ejercicio para ver qué servicios nos ofrece, aquí tenemos 18 servicios publicados y pues bueno, aquí pueden ver el detalle, solicitud de carga, si es presencial o si es online y pues podemos ver el detalle a qué se refiere cada servicio que encontró aquí. Sí. Servicio de la guía de procedimientos de protección consular, normas para la ejecución del programa de protección consular a personas mexicanas en el exterior y así. Eso es. Fíjense que un dato que puede interesar mucho a la comunidad migrante en Estados Unidos es qué pasa con los consulados en Estados Unidos. Hay muchas quejas siempre de los consulados que no los atienden, que les cobran servicios que no deben, que no hay citas. Entonces, si las organizaciones migrantes en Estados Unidos tienen quejas de ese tipo y hacen una solicitud de información, yo pensaría, y ya hasta se me antojó hacer una, de cuál es el presupuesto de los consulados en Estados Unidos y para qué se dedica a ese presupuesto. Esa podría ser una. La otra, que es muy linda, ¿verdad? Que es, ¿cuáles son los servicios que los consulados cobran extra a todos los trámites? Porque hay muchos consulados, déjenme que les cuente, que la gente llega ahí con sus copias fotostáticas, todos sus documentos ahí, ¿no? Y entonces llegan y les dicen, uh, el clásico, ¿no? Uh, ¿qué cree? Le falta un documento. Pero le vendemos aquí una copiecita fotostática, ¿verdad? Y las copias carísimas. Esos recursos, luego no sabemos qué pasan con ellos. Bueno, pues esta es una forma de poder saber qué pasa, cuántos recursos se ingresaron por copias fotostáticas y fotos y cuánta cosa que puedan ofrecer adicional a los consulados. Y luego de esos recursos, ¿qué pasó con esos recursos y a dónde se fueron? O por lo menos la ilusión de saber a dónde se fueron, porque luego no sabemos. Pero hay mucha información que los paisanos desde Estados Unidos pueden buscar en esta plataforma. Por ejemplo, si ustedes de Michoacán y necesitan saber que la Oficina de Atención al Migrante del municipio de Pátzcuaro no está haciendo el trabajo que debiera, usted puede pedir información de cuánto presupuesto, quién es la persona, cuáles son los servicios y todo lo demás para poder defenderse ante el funcionario que no lo quiere atender. Entonces, para... Y aquí nos podemos pasar tres horas inventando o tratando de imaginarnos información importante para los migrantes que están en Estados Unidos y que quieren saber qué pasa en sus comunidades, qué pasa con sus familias, qué pasa con México en general. Entonces, pues es muy importante que ustedes puedan conocer esta plataforma. Yo les diría, no le tengan miedo, entren. ¿Cuál es la dirección, Samuel? A ver, cuéntanos cuál es la dirección para que la gente la pueda escribir y si podemos, Eber, les ponemos por favor el link aquí abajo en los comentarios y yo les diría, practiquen, entren, píquenle, de todos modos no pasa nada, hombre, no se apuren, no los van a bloquear por hackers o así. Y hagan experimentos a ver qué información hay porque además hay muchísima, hay muchísima información que puede ser útil para que ustedes tomen decisiones, para que sepan qué programas sociales existen en ciertos municipios donde están sus familias. Entonces, de veras que es, miren, la dirección es muy fácil, plataforma de transparencia punto org punto MX. Ahí está, facilísima, se las vamos a poner aquí en los comentarios para que si ustedes quieren darle click y entrar y navegar y conocer pues las herramientas que pueden ustedes tener a la mano que son un derecho que ustedes tienen y que no hay cosa más hermosa en la vida que como ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos. Muchas gracias, muchas gracias Samuel por la explicación de la página de la plataforma. Claro que sí, gracias. Jaime, ¿tú qué me querías contar? No me querías contar nada, ¿no, verdad? Sí, hay muchas cosas que contar para ti. Aprovechando, también, si en algún momento alguien hace una consulta y detecta que la información está incompleta en la Plataforma Nacional de Transparencia, incompleta, incorrecta o incluso si entra una sección y no hay información, pues también tenemos el mecanismo para que se pueda interponer ahí una denuncia e intervenga el INAI para instruir a la institución que no está publicando la información para que ya complete eso que falta ahí en la plataforma. entonces es muy importante aquí la participación de todos para cada vez más mejorar la calidad de información que tenemos en la plataforma. Eso sería, digamos, lo que quería abonar a los ejercicios que estamos viendo. Tenemos esa posibilidad. Oye, Jaime, y luego hay nuevos buscadores con nuevos temas. ¿Por qué nos cuentas un poco de eso? Así es, y precisamente uno de los buscadores temáticos es el del presupuesto. Incluso ahí hicimos diez buscadores temáticos. Los temas fueron elegidos a partir de lo que hemos detectado que consulta más la ciudadanía. Entonces, tenemos estos diez buscadores. Los voy a mencionar. El primero es el buscador temático del directorio. Digamos, aquí la ventaja de estos buscadores es que ya no se realiza la consulta a toda la base de datos completa de la plataforma, sino que está seccionada por temática. En el de directorio pues podemos ubicar a los servidores públicos que trabajan en la institución que nosotros indiquemos aquí en la plataforma. También tenemos el buscador temático de los sueldos para saber cuánto ganan los servidores públicos. El buscador temático de servicios, de trámites, tenemos el de contratos, el de padrón de beneficiarios, tenemos el de servidores públicos sancionados, tenemos el de presupuesto anual asignado a las instituciones, tenemos también el de ejercicio del presupuesto para no solo saber cuánto reciben de presupuesto, sino también en qué lo están ejerciendo, cuáles son sus indicadores, cuáles son sus metas, en fin, en qué lo están gastando, y también tenemos el buscador de resoluciones de transparencia para que puedan estar también al día con las resoluciones del pleno del instituto. Estos serían los buscadores temáticos, funcionan de la misma manera como les mostraba hace un momento mi compañero Samuel, con solo poner un par de palabras clave o incluso parte de una palabra, el buscador ya puede ubicar ahí los criterios de búsqueda y también nos permite hacer filtrados entre año de la información, entre entidad federativa o también incluso entre instituciones y estos filtros se pueden combinar para que podamos nosotros hacer más precisa nuestra búsqueda y ubicar más fácil la información que nos interesa. Muchas gracias Jaime, pues miren, ya saben, tienen muchas herramientas, tienen muchas posibilidades de buscar información y de que esa información les sirva a ustedes, ya sea para tomar mejores decisiones o para pedir y aclarar datos a los gobiernos tanto federal como locales. Bueno, pues ahora vamos a platicar con Mariano. Mariano es como el par de Selene, él está pues ahí en el centro de atención a la sociedad, está donde habla la gente, donde da lata, donde pregunta mucho, y Mariano, bueno, primero me gustaría que nos cuentes de este centro de atención a la sociedad, para qué sirve, cómo funciona y demás, y luego les vamos a contar de una nueva herramienta que apenas en mayo anunció el INAI y que está súper interesante y que Mariano nos va a contar. Mariano, adelante. Gracias, Pati. Pues sí, tengo el honor de ser director del centro de atención a la sociedad del INAI, que es el área especializada del INAI que se encarga de asesorar y de apoyar a los usuarios para que puedan ejercer sus dos derechos, el de acceso a la información y protección de datos personales. Y cabe aclarar justamente que es asesoramos por un lado porque las personas llegan con preguntas, como tal, llegan con sus consultas que son diversas. De pronto llegan y dicen es que me enviaron del seguro social para que aquí haga tal trámite. Bueno, nosotros les explicamos cómo ejercer su derecho de acceso a datos personales o de modificación, rectificación, perdón, como tal y para que las personas lo puedan ejercer, pero también nosotros los apoyamos como tal porque hay ocasiones que el usuario dice bueno, tengo la computadora aquí enfrente, tengo la Plataforma Nacional de Transparencia abierta, ¿qué hago? Y nosotros les empezamos a guiar paso a paso para que ellos adopten este conocimiento de cómo utilizar por ejemplo la plataforma y puedan hacer sus propias solicitudes porque sabemos que también un usuario que comprende cómo funciona ve lo fácil que es utilizar la plataforma pues le empieza a enseñar pues a sus amigos, a sus familiares, a sus compadres y el conocimiento bueno, se extiende de acceso a la información. Entonces, esas son las funciones que nosotros llevamos a cabo aquí en el CAS. las personas pueden contactarnos por diversos medios. El primero es presencial, pueden venir aquí a las instalaciones del INAI, pasan al área de atención presencial y uno de nuestros agentes sale a poderlos asesorar. Otro es a través del correo electrónico en la cuenta de atención arroba bynai.org.mx nos mandan ahí sus consultas y pues nosotros les contestamos de regreso con información pertinente. También nos pueden escribir de manera postal. Uno de pronto pensaría, bueno, ¿una carta? Todavía se escriben cartas y hay muchas personas que todavía lo utilizan como medio de comunicación como tal o también como personas por ejemplo privadas de su libertad que pues la única forma tal vez de contactarse a través de las cartas como tal pues nos pueden escribir aquí al INAI como tal y pues también les damos contestación y el otro medio de comunicación es a través de Tel INAI nuestro número 800 gratuito 808-35-43-24 donde nos pueden pues marcar y uno de nuestros agentes les va a contestar y asesorar pero la parte interesante justamente lo que tú comentabas es el nuevo medio de comunicación que se lanzó en mayo que es Cabinay Cabinay es el centro de atención virtual del INAI y es es un proyecto sumamente innovador y revolucionario para la administración pública ¿por qué? porque Cabinay es un chatbot que tiene inteligencia artificial y pues le contesta a los usuarios las consultas más frecuentes que tienen y esto es muy interesante porque en este siglo veintiuno donde buscamos la inmediatez de la información como tal y pues bueno el centro de atención a la sociedad tiene un horario lo que hace Cabinay pues es un chatbot que puede estar atendiendo las veinticuatro horas del día dando la información pues pudiéramos considerar tal vez la más básica y la más frecuente como tal pero tiene ciento once respuestas programadas como tal con información básica del INAI se le puede preguntar quiénes son los comisionados cuál es el horario del INAI dónde se pueden ver las sesiones del pleno por decir algo como tal se le puede preguntar cosas acerca del centro de atención a la sociedad oigan pues cuál es su correo cuál es el horario como tal este me pueden atender de manera presencial o no le pueden hacer preguntas sobre la plataforma nacional de transparencia y eso ha sido algo bastante interesante porque hemos visto muchas personas que justamente preguntan cómo creo una cuenta en la plataforma nacional de transparencia o cómo puedo hacer una queja un recurso de revisión lo preguntan teniendo la plataforma ya abierta y pues no es necesario que marquen la centro de atención Cabinay les contesta preguntándoles que cómo quieren la asesoría si la quieren en un video si la quieren en un audio o la quieren en texto como tal y a la hora de hacer clic pues Cabinay les envía la información y por último también tiene las consultas más frecuentes que nos hacen a nosotros que hemos detectado también personas que de pronto pues dicen oye sabes qué quiero mi documento la negativa de pensión como tal oye quiero unificar mis números del seguro social oye el expediente médico cómo lo obtengo todo lo que hemos detectado que es lo más frecuente que nos solicitan las personas con palabras básicas lo escriben y Cabinay les va a responder entonces ha sido una maravilla porque desde su lanzamiento el 25 de mayo a Antier como tal hemos tenido 5162 conversaciones con usuarios como tal entonces eso es como las bondades de utilizar la tecnología de manera automatizada Cabinay lo pueden contactar a través de la página web del INAI entrando al www.inay.org.mx les va a aparecer en la parte inferior derecha hace poquito también tuvieron una idea increíble de agregar a Cabinay a la Plataforma Nacional de Transparencia y también cuando entran lo pueden encontrar en la parte inferior derecha que es donde hemos visto mucha utilidad para los tutoriales y la otra parte que es bastante divertida es que también lo pueden contactar a través de WhatsApp si envían un mensaje al 55 50 04 23 30 y le escriben hola Cabinay como lo apodamos aquí en el CAS les va a contestar y van a poder tener la conversación con él y solicitarle la información entonces esta fue una increíble idea que vino por parte de la comisionada Norma Julieta buscando pues como aplicar la tecnología como tal en este siglo XXI y la inmediatez y poder llegar a más personas que tal vez se les dificulta en acercarse al centro de atención o pues dicen es que necesito la información en este instante no quiero esperar la llamada y pues pueden escribir así es y o por desvelados que están buscando información a las 12 de la noche y que bueno no van a estar con las 24 horas intentando dar información ah miren ahí está y el teléfono nos está compartiendo Mariano ahora mismo en los comentarios de este en vivo vamos a ponerles el teléfono del Cavi para que si ustedes quieren usarlo lo hagan y lo prueben y si no funciona nos avisen nosotros le decimos a Mariano pero lo más probable es que si va a funcionar aquí hay una cosa increíble que a mí aparte lo que me gusta es una inteligencia artificial que sigue aprendiendo como tal solito va educándose va viendo lo que las personas le preguntan y hay cosas que no va a saber o sea hay cosas que tal vez no va a entender cómo se le plantearon y conforme va recibiendo toda esta retroalimentación y a nosotros nos lo va marcando lo vamos mejorando vamos poniendo más respuestas y de pronto Cabinay dice ah ok cuando me preguntan esto debo de responder esto otro y solito empieza a hacer estas respuestas como tal mientras más lo usen a nosotros más nos beneficia porque va aprendiendo y si tal vez hay un error que encuentran el día de hoy no me supo responder tal cosa o me respondió algo equivocado como tal y para la próxima semana que lo vuelvan a utilizar corregido porque lo estamos revisando de manera constante lo estamos mejorando y le vamos a meter también más respuestas entonces por favor utilícenlo mucho porque nos beneficia a todos muchas gracias Mariano y de verdad es muy interesante el uso que se le ha dado a la inteligencia artificial para acercarse a las personas para acercarse a los usuarios para ofrecer información hace algunos años pues lo único que alcanzaban a hacer los bots era dar información muy básica pero no tenían esta capacidad de aprender y de ir mejorando y afinando las búsquedas bueno Selene tenemos algunos saludos por favor Carlos Pequillar nos manda saludos desde Nueva Orleans Luisiana y dice excelente trabajo chicos gracias Carlos un abrazo hasta allá también José José nos manda saludos desde Orlando Florida y nos dice que gracias por sus aportes a la comunidad oye José bueno que bueno que nos acompañas hoy nuevamente en este programa entre amigos pero de verdad cada vez que veo tus comentarios siento que José José revivió me asustas pero un saludo de todos modos hasta allá José José un abrazo y Norma también ¿no? Selene Norma Partida Prado le manda saludos desde Sinaloa a Samuel Antonio Partida Contreras eso ya ves Samuel trajo porra trajo porra la semana pasada también traíamos porra hombre ya vamos ya Mariano qué onda ahí hombre por favor nombre Samuel qué bueno que te mandan saludos un abrazo muy grande hasta allá Julieta al inicio en el video que nos dejó grabado hablaba sobre las jornadas de socialización cuéntenme un poco qué es esto cómo se organizan dónde son y cómo se pueden beneficiar quizá no los migrantes que están en Estados Unidos pero sí sus familias que están aquí en México y así es Pati pues a partir de del 6 de junio se inició esta jornada de socialización de la Plataforma Nacional de Transparencia cuyo objetivo pues es llevar a a diferentes entidades e instituciones la esta herramienta de la Plataforma Nacional de Transparencia para que vean cómo se puede consultar cómo se puede explotar esta base de datos que tenemos y todas las las bondades que tiene y las modalidades en que se puede consultar la información hasta el día de hoy hemos capacitado ocho llevamos ochocientos cincuenta y dos personas que se han capacitado estas personas pues provienen de diferentes ramos digamos este vienen de universidades también del sector público de instituciones públicas también hemos socializado con periodistas y también con organizaciones de la de la sociedad civil tenemos todavía agendadas próximas sedes estaremos también en en la ciudad de México en Chiapas en Nayarit en Oaxaca en fin pues la idea es llevar estas estas herramientas para que la la ciudadanía conozca la plataforma y pueda ejercer su derecho de acceso a la información muchas gracias Jaime y si van teniendo fechas no sean malitos compártanos esa información y a lo mejor nosotros las podemos compartir en nuestras redes sociales para que si la jornada es en Michoacán donde hay bueno una incidencia migratoria altísima pues les digamos ándeles ahí están las jornadas o si es en Zacatecas o si es en Guanajuato o si es en Jalisco los estados que fundamentalmente tienen una gran incidencia migratoria una gran relación con los migrantes en Estados Unidos y que para nosotros pues es nuestro nuestra motivación y que por ellos trabajamos ¿sale? de hecho algunas de las de los talleres y las sesiones que que se han difundido pues se han transmitido a través de de redes sociales incluso unas están grabadas y por supuesto veremos aquí la forma de compartirles la agenda la agenda para que estén al pendiente perfecto muchas gracias Jaime bueno otro de los temas que siempre hablamos cuando cuando vienen los chicos del INAI a visitarnos a Conexión Migrante es sobre el tema de la protección de datos personales para mí creo que es un tema fundamental para los migrantes sobre todo para los migrantes que van cruzando México que están pues desprotegidos que la pasan muy mal que de hecho en este momento en la frontera entre México y Estados Unidos hay una crisis humanitaria por la cantidad de gente que hay ahí y que es bien importante que cuiden sus datos personales porque hay cifras aterradoras los migrantes que cruzan este país más del 70% sufre algún tipo de violación a sus derechos desde que los maltraten que los detengan eso es lo menos lo más grave es que los roben que los secuestren y que mueran entonces es bien importante que tengan la conciencia de que ellos también tienen derecho que todos los migrantes tienen derechos fundamentales en todos los países y que en este país en lo particular tienen este derecho que nos va a explicar Mariana ahora gracias Pati de hecho si es sumamente importante y es muy interesante la parte de la protección de datos personales porque es algo justamente tan importante pero nadie nos ha educado al respecto el cambio de los tiempos de la tecnología y de la información como tal porque ese es el punto de partida la información es valiosa como tal y nadie nos educó a que protegiéramos nuestros datos personales de pronto nosotros pensamos que esta situación de pues mi nombre mi teléfono mi correo electrónico y todo lo que se va conllevando en cuestión de datos personales pues no vale nada yo se lo puedo entregar a cualquier persona y pues no sucede nada y en algunas ocasiones y esto lo van a ver en muchos lugares te regalan una dona por el simple hecho que te registres en una aplicación como tal y este es un increíble ejemplo donde tú dices bueno tu información personal valió 15 pesos como tal para unas 300 calorías como tal y eso fue todo pero a cambio tú ya viste información sobre ti que te identifica como persona sobre el resto de los demás como tal a final de cuentas pues marianos deben de haber millones aquí en este país pero marianotellos van a haber muchos menos y un marianotello no sé pues solo uno como tal fue el simple hecho de haber dado mi nombre yo ya soy identificable y luego empezamos a dar nuestro número telefónico pues nos pueden localizar ubicar nuestro correo electrónico y la comunidad migrante va pasando por nuestro país y de pronto empiezan a entregar sus datos personales en instituciones en albergues este en asociaciones como tal y nunca se revisa por ejemplo el aviso de privacidad o a veces algunos lugares ni el aviso de privacidad tienen como tal tú no sabes qué van a hacer con tu información como tal si la van a proteger o la van a cuidar o al contrario la van a estar infundiendo y si ni siquiera tienen un aviso de privacidad peor tantito porque tú no sabes si esa misma lista pues ellos se le entregan a otra persona y ya pueden decir oye por aquí pasó fulanito de tal y este es su teléfono y tal vez de ahí pueden suceder estas situaciones donde pues pueden buscar formas de estafarlos de dar con ellos para secuestrarlos como tal de hacer un mal uso porque imagínate que alguien más pues dice ay pues ya María anoté yo tengo su teléfono y su dirección me voy a hacer pasar por él y de ahí se empiezan a cometer un montón de delitos entonces es importante pues bueno conocer que hay leyes que nos protegen como tal y que nos dan este más control sobre los datos personales ¿para qué? pues para acceder a ellos saber qué información tiene tal vez una institución sobre nosotros un derecho de acceso a datos personales de pronto de rectificación oye sabes que ya no vivo en tal lugar o esta información es incorrecta necesito que lo cambies por favor rectificación oye sabes que no quiero que tengas ya mis datos personales quiero cancelarlos o sea ya no tengo ninguna relación contigo tal vez yo ya pasé por este lugar utilicé tus servicios ya no los tienes por qué tener y deben de cancelarlos o el oponerte a que le den cierto uso a los datos sabes que si quiero que los tengas pero que no los utilices con este fin como tal es el de oposición entonces tenemos leyes que nos protegen en la cuestión de lo privado y en la cuestión de lo público ante empresas privadas como tal y ante los sujetos obligados ¿qué les recomiendo como tal? sean sumamente cuidadosos a la hora de entregar sus datos personales pregunten si hay un aviso de privacidad a veces no está a la vista pero lo tienen por ahí hay que leerlo hay que saber qué van a hacer con nuestros datos sean cuidadosos de qué van a entregar pregunten qué van a hacer con ellos oye pues ¿para qué quieres mi teléfono? de pronto oye ¿para qué quieres una copia de mi INE? si lo único que me vas a dar es este pues no sé una comida este día o sea imagínense lo que hacen con esas fotografías de sus identificaciones y pues si se puede no los den sus datos personales a menos que sea como obligatorio que sea necesario y vean la forma de que se puedan cancelar tal vez a futuro de verdad que los datos hoy en día la información vale oro vale muchísimo dinero y hay gente que está detrás de ellos si tienen dudas al respecto si consideran que quieren este que ya sufrieron una violación a sus datos personales que fueron vulnerados fueron entregados a otras personas acérquense al centro de atención a la sociedad comuníquense con uno de nuestros agentes para que les puedan asesorar lo que se puede hacer al respecto para ejercer su derecho arco o ya les asesoramos vulneraron mis datos se los entregaron a alguien más en mi autorización o quiero mi protección de derechos con mucho gusto podemos explicarles qué hacer y qué es lo que sigue ay Mariano pues muchísimas gracias de veras que es bien importante que tengan esta información a la mano que tengan los teléfonos del INAI que tengan el teléfono de Mariano bueno no de Mariano del CAS para que puedan hablar y preguntar sus dudas Selene creo que tenemos una pregunta más y ya nos vamos a empezar a despedir y nos escribió Joss Ben y nos dice ¿cómo puedo solicitar asilo? ayer crucé y al momento me tiraron para atrás y lo peor sin dinero sin ropa sin comida le pregunté a la patrulla fronteriza me dijo que quería pruebas en papel y que me tiran de nuevo al río y otro me dijo que pidiera ayuda a los azules ay Joss pues estás en una situación muy complicada las peticiones de asilo casi te diría están casi cerradas en toda la frontera con Estados Unidos están recibiendo casos a cuenta gotas todavía no hay definiciones sobre el quédate en México a pesar de que la Suprema Corte ya dijo que pueden cancelar el programa el gobierno de Estados Unidos tiene que hacer una serie de procesos para que eso suceda el título 42 sigue vigente o sea las cosas en la frontera están muy complicadas era lo que les comentaba hace unos minutos yo lo que te recomendaría es acércate a la organización internacional de las migraciones que debe estar en frontera y deben estar ayudándolos o alguno de los albergues migrantes si nos dices en qué frontera estás probablemente te podamos dar información que te pueda servir y hay una serie de organizaciones que ayudan a empezar los procesos de asilo de los migrantes ahora pedir asilo no está fácil necesitas documentos necesitas pruebas de que estás en una situación de peligro si no tienes esas pruebas va a ser muy difícil que ni siquiera pueda iniciar tu proceso de asilo entonces no está fácil no está fácil la situación así que si quieres escríbenos danos un poquito más de detalle y te conectamos con organizaciones que te puedan orientar y ayudar en determinado caso hacer esta solicitud de asilo Selene ¿hay algo más? no por el momento no hay nada más bueno pues entonces yo creo que ya nos vamos a empezar a despedir yo quiero antes que todo agradecerles a Mariano a Jaime y a Samuel que me hayan acompañado esta noche en este programa entre amigos agradecerles la cantidad de información que nos dieron y la información que puede ser útil no solamente para ustedes que están en Estados Unidos sino para los migrantes que están en tránsito para las familias de los migrantes que viven en las localidades y que luego los presidentes municipales y los gobernadores y los da 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 son bien canijos y andan haciendo cosas que no deben bueno pues ustedes tienen derechos y ustedes pueden ejercerlos a través del INAI entonces Mariano muchas gracias por acompañarme esta noche al contrario Pati mil gracias por favor utilicen los servicios del CAS comuníquense con Cabinay por favor whatsapp 55 50 04 23 30 el teléfono de nosotros del TELINAI 808 35 43 24 con toda la confesión del mundo tenemos gente súper capaz que está dispuestos a apoyarlos y asesorarlos y pues saludos a nombre de nuestra comisionada normaculeta del río de Neas gracias mariano Jaime muchas gracias por acompañarme esta noche y Samuel también muchas gracias mira Samuel fue el único vivo de este programa él si traía por nosotros tres nada muchachos gracias Jaime y Samuel muchísimas gracias gracias al contrario Pati todo un gusto siempre estar en este programa bueno pues muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó esta noche a quienes nos mandaron saludos a quienes nos mandaron preguntas y no olviden que nos vemos la próxima semana siete de la tarde jueves aquí en esta charla entre amigos con Selene y ya con Abelito de regreso que anda ahorita asoleándose la panza pero ya lo tendremos aquí en una semana trabajando mucho bueno pues muchísimas gracias que estén muy bien cuídense mucho nos vemos el próximo jueves y que tengan un maravilloso fin de semana muy buenas noches hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias.